Es María José Alvarado, está pasando muy mal rato. Pobre. Después de su separación, recuerden, con Juan Manuel Díaz, se ha estado compartiendo en redes sociales, pero ahora hizo... ¿Sabes qué es esto, Gaby? ¿Jodito? No, dolor de codo. Ah. Es cuando te queman la pata. Bueno, vean la dura confesión y la fuerte confesión que hizo María José Alvarado. Ok, hace tiempo que quiero hacer este video contestando este tipo de comentarios de te dolió, te duele, supéralo, ya, get over it, pasa la página, te duele, dolida. Hace tiempo que quiero contestar este montón de comentarios, amigos, porque he recibido unos cuantos, no muchos, ¿verdad? Tal vez unos cinco en todos los comentarios que recibo. Y vamos a entrar un poquito en eso, pero espero de verdad pues no volver a entrar en ese tema y que pues esto quede claro para todo el mundo, ¿no? Entonces, primero que todo, no sé si se le puede llamar dolor o como ustedes lo quieran decir, pero pues no voy a negar que sí, sí, yo lo admito. A mí me duele, a mí me ha dolido, a mí me ha dañado bastante, especialmente porque yo fui, ¿verdad? Como la engañada. Yo sí estaba enamorada. Y pues que te abandonen, que te dejen solo en el momento que vos de verdad más lo necesites, te va a doler. Y no solamente pues una persona, no un amigo ni nada así, sino que tu pareja, tu esposo, con quien te casaste pues por la iglesia, que juraste ante Dios estar en las buenas y en las malas. Y el hecho que pues a mí se me haya dejado sola en ese momento, sí, lo digo orgullosamente, a mí me ha dolido, a mí me duele, ¿verdad? Todavía pues esto es reciente, esto tampoco lleva tantos meses. A mí me ha dolido y a mí me duele. Son palabras muy fuertes. Fue usada. Sí, Miguel, pero es totalmente normal sentirse mal después de una ruptura, más cuando te engañaron, cuando te dejaron en los peores momentos. Pero ella sabía que el tipo se casó con ella por interior. Ella no lo sabía, Miguel, no lo sabía. Ella lo ha mencionado, yo no sabía de que él me quería por papeles, antes de tener los papeles, de firmar y todo, él era la mejor persona del mundo y ella lo mencionó en las redes sociales, el más cariñoso, el más romántico, y después de todas las celebraciones, él cambió. Esas historias son tan repetitivas en Estados Unidos, de latinos que se casan por conveniencia, que le fingen amor a hombre con hombre, mujer con mujer y todo, con tal de conseguir los papeles. Pero así como dicen. No es la primera ni la última. El amor es ciego. Muchas veces cuando las personas se enamoran, pues no ven las banderitas rojas, así como dicen. Y los venezolanos en este tiempo matan a una cabra con tal de decir, esto es de Dios, con tal de lograr las cosas. Hay que cuidarse, por favor. Usted tiene que observar bien las intenciones de cada persona, ¿verdad? Por favor. Cuidado, Gabriela, se enganchan, ¿viste? Sí, eso, se van a casar por papeles. Mira, yo le dije a ese argentino tuyo, que no sea que quiera los papeles hondureños, pero no por estar acá. No, para nada. No, 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 el argentino mío me ama.